Quisiera esta tarde, divina doctor, pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar ser alta soberbia perfecta quisiera como una romana para concordar Quisiera esta tarde, divina doctor, pasear por la orilla lejana del mar que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar Ver como se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadean pensar que pudieran las frágiles marcas hundirse en las aguas y no suspirar ver que se adelanta la garganta al aire el hombre más bello no deseara amar perder la mirada distraídamente perderla y que nunca la vuelva a encontrar y figura erguida entre cielo y playa sentirme el olvido perenne del mar ¡Gracias! ¡Gracias!